Se invita al ciclo de cine francés, donde la sede será el Teatro José González Echeverría. Estados del país por medio de un circuito cultural como lo es la Cineteca Nacional, la Cineteca Durango, Cineteca Tulancingo, Alameda, la Cineteca Nuevo León, Tijuana, bueno llega aquí a Zacatecas, a la Cineteca Zacatecas, que estará del 6 al 12 de octubre y bueno pues tenemos la misma dinámica como en años anteriores. Vamos a tener este año las siete películas, quiero comentarles que llega el tour completo, son las siete películas, son estrenos franceses, lo mejor de la cinematografía francesa, es una curaduría que se hace y que bueno pues es para todo el público. Hay algunas películas que son para adolescentes y adultos y bueno pues que nos hablan de dramas, de comedias, que abordan la primera guerra mundial, que nos hablan también de los reencuentros con la familia, con nuestro pasado. películas que también nos hablan de los ex, de las exparejas, entonces bueno que así como hay conflictos cuando estamos con la pareja, nos podemos separar y también podemos tener conflictos con los ex novios, con los ex esposos. Entonces son películas que gustan mucho a todo el público, por eso es uno de los ciclos más importantes del país, donde los estudiantes, las personas de la tercera edad suelen asistir y son quienes, pues la mayor parte del público asistente. Entonces pues nos da gusto que vaya a haber una función diaria a las seis de la tarde, si también debemos mencionar que es única función y que antes de cada película habrá un cortometraje mexicano, que también pues es una manera de incentivar la producción nacional gracias al Instituto Mexicano de Cinematografía. Se exhiben 25 cortometrajes en todo el país, aquí a Zacatecas llegan siete cortos, entonces pues es creo que una muy buena propuesta para el público de Fresnillo del 7 al 13 de octubre. Y bueno pues es un trabajo que hacemos el Instituto de Cultura, la Cineteca, pero que tenemos aliados, está la Alianza Francesa de Zacatecas, con quien venimos trabajando también ya desde hace varios años, no solamente en el Tour de Cine Francés, sino con exposiciones, ciclos. Y bueno pues nosotros también seguimos de necios y de insistentes aquí en Fresnillo, que no nos cansamos de estar mandando propuestas, y pues yo agradezco que la reciban, que se trabaje, porque pues aquí el principal beneficiado es el público, es lo que nosotros buscamos, que las películas se vean. La Alianza Francesa de Zacatecas participará en la 21 Muestra de Tour de Cine Francés. Vamos a tener propuestas muy interesantes, que tocan diversas situaciones, tocan temas muy dramáticos, temas un poquito delicados o fuertes, pero también dando un punto de vista un tanto cómico. Como bien comentaba, viene la película de los ex, que si bien se dice que París es la ciudad del amor, pues imagínense, con tanto encuentro amoroso... Fresnillo, ¿eh? Ah, también Fresnillo, bueno, también como ciudad del amor. También debe tener su cantidad de exnovios considerable, ¿no? Aquí las parejas. Bueno, y es la temática que se aborda en este tipo de propuestas, siempre visto desde un punto de vista cómico. Tenemos una película llamada Una Familia Peculiar, ahora con la temática, y volvemos a lo de los ex, lo que se viene con los divorcios, familias monoparentales, familias recompuestas. Es una temática que se toca sobre si un papá tiene la capacidad de crear a dos hijas, y es el mismo gobierno francés y Servicio Social quien va a verificar, a revisar si la familia funciona verdaderamente, y es el nudo de lo que se desarrolla en la película. Y bueno, el objetivo del Tour de Cine Francés es transmitir no sólo la lengua, no sólo el cine francés, sino también es un escaparate donde se transmiten los cortometrajes mexicanos. Entonces, es una oportunidad de decir, bueno, vamos a ver una propuesta de artistas mexicanos en cuestión de cinematografía con los cortometrajes, y vemos la propuesta de artistas y de directores franceses de renombre, que año con año hacen aportación. Hay cierta recurrencia en algunos artistas y en algunos directores que año con año van haciendo diferentes propuestas, y esto es lo que vuelve más interesante el Tour de Cine. Hola, soy Vanessa, les invito a todos los fresnienses que vengan a participar, asistir al Tour de Cine Francés, son muy buenas películas, no se las pueden perder, entonces les esperamos aquí en el teatro. Con imágenes de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor van el Correjo.